Yo soy Allison, soy la hija de Andrés. Me cantaba canciones por la noche, pero ya que se fue, ya no pude hacer lo mismo porque era mi papá. Bueno, Andrés era un joven de 27 años. Fue asesinado el 27 de febrero del 2008 por el ejército colombiano. Lo que más le gustaba a él era el fútbol. Era muy fanático de su selección Colombia. Hoy queremos invitar a todos los que nos están viendo a que nos acompañen el 25 de septiembre para un evento grande que queremos realizar con nuestros hijos, con nuestras familias, para que nos concienticemos de la realidad de nuestro país y para que luchemos por la verdad, la justicia y la reparación, no solamente para los jóvenes de Soacha, sino para todas las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Las madres de Soacha no olvidan, pero estamos con todos los jóvenes que han sido asesinados extrajudicialmente.